Hoy veremos en Cinema Trailers, la nueva película del Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim. La Guerra de los Rohirrim se ambientará 250 años antes de los hechos acontecidos en El Señor de los Anillos, el largometraje se centrará en la historia no contada del abismo de Helm, la fortaleza en la que se libra la gran batalla que se relata en las dos torres, y cómo se alzó su mítica leyenda y también en explorar las aventuras de Helm Hammerhand, el rey de Roham. La actriz Miranda Otto, que interpretó en la trilogía de Peter Jackson a Eowyn, la hermana del mariscal Eomer e hija de la hermana del rey de Odin, volverá a prestar su voz al personaje. Eso sí, en esta ocasión lo hará como narradora de la cinta para volver a contar la historia del rey Helm Hammerhand, la cual se ha ido transmitiendo como leyenda y mito al pueblo de Rohan con el paso de los años. Si ya eres veterano en este canal, dale un like al video, para que la comunidad siga creciendo, y si eres nuevo, ¿qué esperas para suscribirte? Brian Cox será quien encarne al propio Hammerhand, el rey guerrero de Rohan que llevó al reino a la victoria en un momento crucial en su historia. Sin embargo, también su hija Hera, que contará con la voz de la actriz Gaia Wise, jugará un papel fundamental en el devenir de los acontecimientos. Así como también lo hará Wolf, su principal enemigo, el cual contará con la interpretación de Luke Pascualino. Producida por Warner Bros. Animation y New Line Cinema, El Señor de los Animes, La Guerra de los Rohirrim, será una película de anime y estará dirigida por Kenji Kamiyama y contará con Phoebe Gittins, Artie Papay Georgiou, Jeffrey Addis y Will Matthews como responsables del guión. Su fecha de estreno está prevista para el 12 de abril de 2024. Esto fue todo por hoy, los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!